Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Afician este programa TRF, todo resulta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Herramientas Lockstop, potencia tus proyectos. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos. Buenas noches, bienvenidos otra vez al legado de campeones. Hoy tenemos otro programa, por supuesto especial, por supuesto va a estar lleno de emoción. Tengo un invitado internacional, pero que creo que más argentino que vos, Pechito, no debo encontrar. Te escucho hablar y vivís desde los 14 años afuera. Sí, me fui a los 14 años, sí. Pero no perdiste la tonada cordobesa, sos como Messi, sigue hablando más argentino, no se le pegó. No, y sí, sí, bueno, que todo un gusto estar acá. Sí, no, y no es que, viste, uno diga, che, me hice esfuerzo para que no se me vaya. Es creo que algo que, de alguna manera, porque hay gente que sí que se le va un poco la tonada, ¿no? Capaz. Claro, sí, o se te licúa un poquito, pero nada, nada. No, porque yo no me doy cuenta que tengo la tonada, entonces cuando me escucho digo, uh, ve que la tonada cordobesa, sí, sí, ahí, ahí. Más allá de que hablo otros idiomas y prácticamente hable y piense en inglés cuando estoy en Europa todo el tiempo, pero, no, bueno, está adentro. Te seguís sintiendo nuestro, 100% nuestro. No, no, sí, eso sí, eso seguro. Y cómo, bueno, cómo fue tus comienzos, cómo decidiste con tan chico, primero que quería ser piloto, que es una decisión que en algún momento seguramente la encontraste, encontraste tu pasión y después irte a vivir lejos. Bueno, o sea, lo mío empezó por, digamos, con unos chiquitos se traslada un poco y vengo de dos familias, más allá de que, bueno, no tanto, pero muy apasionada de los autos, turismo carretero en ese momento. Tengo una idea, mi abuelo paterno lo llevaba en la bici a mi papá en el caño de la bici hasta Alma Fuerte, creo que era, que son 15 kilómetros de río Tercero, para ver pasar el turismo carretero en ese momento, que pasaba por la ruta, ¿no? Y de parte de mi mamá, que son los Vecchio, mi papá es López, mi mamá es Vecchio, mi tío corrió mucho también, muy fierrero, corrió en Fórmula 3 colobesa, y bueno, nada, mi papá muy apasionado también, me trasladó eso y fue el que me inició. Y a la corta edad empezás, porque bueno, cuando uno es chiquito es cuando uno arranca y empezás en el karting, y bueno, después te empecé a ir bien, empezás a soñar un poquito más, un poquito más, y es como que de chiquito, también por la visión de mi papá, digamos, fue muy claro tratar de buscar ese objetivo, ¿no? Tuviste siempre apoyo entonces, para dedicarte a eso. Sí, mi familia 100%, no estaría acá si no fuera por mi familia. Sin dudas. Y tus referentes, tus ídolos, me podés decir la verdad, ¿eh? No, no, te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad, no hay problema. Obviamente, este Fangio, por lo que fue, generó y lo que es hoy en día, y lo que somos gracias a él en el mundo. Sin dudas. El Lole, el Lole Reuteman también, y obviamente porque yo ya en esa época es cuando yo empecé a seguir. Yo tengo un recuerdo muy marcado de Ayrton Senna, porque es cuando yo lo empiezo a vivir ya mucho más al automóvilismo, pero lamentablemente Senna muere, te diría, en el año que yo empiezo a entender un poco más y a seguir la Fórmula 1. Y obviamente el flaco, el flaco porque, te lo rejuro que no es porque estés vos o porque seas sobre él, porque tengo el recuerdo calcado cuando empiezo a seguir el automóvilismo acá, de, bueno, obviamente el TC2000 con el Honda, sus peleas, la carrera que llegó con tres ruedas, sus declaraciones, su forma de ser, porque obviamente uno sigue también, en ese momento es chiquito, el que está ganando y le gusta, bueno, y después obviamente el TC, el TC, tengo mucho recuerdo de él sobre todo, con el auto de Oca, con el Ford, me acuerdo patente la carrera de Mar de Ajo, cuando él se va afuera en la última curva y le pega, y le desaparece la cola al auto, tengo los recuerdos, bueno, obviamente de carreras, las declaraciones, no voy a nombrar alguna que otra, porque hay algunos que podrán quedar un poco... Por ahí. El TC2000, el San Juan, o, bueno, con el Río Cuarto, con Ponce, o, bueno, todas esas cosas que no tan solo fue un referente en lo que eran resultados, sino que tenía algo de tu papá que, que no es muy difícil de encontrar, esa naturaleza de decir las cosas como les harían, no guardarse nada, pero hay gente que lo dice y que no lo... pero hay gente que lo dice y cae mejor, ¿viste? No sé. Sí, no, no, tenía un poco también la chispa y el carisma, pero es verdad que decía lo que se le... Sí. Realmente lo que sentía y eso lo hacía, ¿no? Sí, sí. Un poco una personalidad distinta. Y los resultados, obviamente, ¿no? La cantidad de campeonatos que ganó y todo, así que, de acá a Argentina, es netamente el ídolo que estuve. Después ya empecé a correr, apenas ya se retiró yo, más o menos cuando empecé a correr acá, más o menos. Fue justo, sí. Un poquito después, un poquito antes, pero... ¿Y encontraste en el exterior, con la enorme, vasta trayectoria que vos tenés deportiva, corriendo afuera, estas personalidades dentro del automovilismo, que vos, con el que vos conviviste, o es todo más ordenado y más... Es más ordenado, no. Te diría que no, ni cerca, porque allá es todo más ordenado, los equipos, viste... Sí, es muy difícil encontrar a alguien más así. Yo creo que en todo el mundo, si uno se pone a ver, es muy difícil encontrar, porque aparte, sobre todo, cuando me di que pasa el tiempo, viste, que están las redes, y el que dirá, Todo ha cambiado también. Entonces, por ahí a lo mejor se... Son más reservados, por ahí es más difícil, inclusive en el automovilismo argentino, si uno ve también... Ha cambiado. Ha cambiado. Veinte años atrás. Están las empresas... Es difícil, es difícil. Y esto te lo pregunto como espectadora, la verdad, tuve la suerte, fui a ver Le Mans, vi la Fórmula 1 en Mónaco, pero también, cuando acompañé a mi papá, vi el TC en el Galvez, el TC en el Cavalén, y la verdad que, la pasión desbordante que vi en Argentina, en el público, versus, por otro lado, bueno, si la organización, la comodidad para el espectador, todas las... Realmente una profesionalidad. Sí. Vos como piloto, esa diferencia, que corriste en los dos, ganaste en los dos, fuiste campeón en los dos mundos, ¿no? ¿Cómo vivís la diferencia, casi te diría, de mentalidad, de idiosincrasia? Sí. Una cosa muy profunda. Y es una de las cosas que me tiran, al momento de, en algún momento, pensar mi vuelta a Argentina. Por ejemplo, en los 200 kilómetros de Buenos Aires, me fui caminando de la conferencia, a los boxes, y estuve, no sé, una hora y media, y me paré con todos, lo disfruté. Claro. Por ahí cuando estás más seguido acá, ya te querés ir rápido, que yo lo disfruté, porque no lo tenés allá. No lo tenés allá, no. Y, 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 y es lindo, porque también vi mucha gente más joven, también. Me parece que esto viene un poco con el, con el efecto, con la Pinto, me parece. Seguramente, ¿no? Sí, para mí, para mí hay, hay más, hay una renovación. Chicas, jóvenes, de, de la edad de él, más o menos 18, mucho más de lo que yo estaba acostumbrado, chicos, muchos con la remera, obviamente, de Will, y todo eso, así que, está muy bueno. Así que lo disfruto, lo extraño mucho eso, y no, no lo tenés en Europa. O sea, lo más parecido, pero más por la magnitud, Claro. es Le Mans, pero Le Mans estamos hablando de 400 mil personas, ¿no? Es mucha gente, pero. Pero no es el mismo fanatismo, no es la misma forma que hay acá, que eso es, eso es una de las cosas, o es lo más lindo que tiene el automovilismo argentino. Que lo hace distinto, ¿no? Sí. Bueno, vimos con las imágenes cuando Franco, su, la hinchada argentina, siguiendo a Franco, es algo que lo hace distinto. Viste la famosa, que salió con el fútbol. Sí. Argentina, no lo, no lo entenderías. Es, es así. Pero también te pasa y lo has vivido entonces vos en tu experiencia. Yo trato de explicarle, o a mis compañeros les digo que yo tengo un monolito hecho en Río Tercero. ¿No? Y te miran. Claro, ¿viste? Acá el automovilismo, más allá con lo que haya pasado con los años, y ahora se ha despertado un poco más, está en el ADN del argentino. Sí, sí, sí. Por, 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 por el TC cuando pasaba por las rutas, que la gente iba con los chicos a verlas. Está, está, o sea, nosotros somos, venimos de italianos, venimos de los europeos, nuestra generación de bisabuelos. Sin duda, De lo cual también son, son Italia, bueno, obviamente también. Los tifosi. Los tifosi, viste, que también es muy, es muy único. Es lo más parecido, ¿no? Por ahí que tenemos. Bueno, viene un poco por ahí. Quería preguntarte con el tema de la Fórmula 1 en especial. Yo escucho, repaso tu historia, y encuentro un punto de similitud muy grande con mi papá. Mi papá toda la vida le preguntaron, este, ¿por qué no llegaste o cómo, o quisiste llegar a la Fórmula 1? Y la respuesta de él siempre, para resumir, fue, no se dio una coyuntura al momento indicado, su idea estuvo, faltó, bueno, un poco lo que excede a la decisión del piloto. Y a vos te escuché, más o menos con otras palabras, decir algo similar. La verdad, mi papá siempre lo vivió con la aceptación de, es lo que tenía que ser, disfrutó su trayectoria, su carrera y sus logros, y nunca le noté ningún arrepentimiento en ese sentido. ¿Vos cómo viviste una situación similar? ¿Cómo la procesaste? Digamos, fue duro al principio, pero después creo que lo vivo un poco como él, digamos, porque siempre digo que a lo mejor si hubiera dado, no hubiera logrado a lo mejor los cinco campeonatos del mundo que tengo, o no hubiera ganado ahora más, nunca hubo corrido ahora más. Así que lo veo que una cosa trajo a la otra, y mi carrera por ahí a lo mejor tomó otro camino, tal vez más lindo después de eso, ¿no? Totalmente. Y que no se acaba, obviamente la Fórmula 1, digamos, no se acaban las carreras si no está la Fórmula 1. O sea, hay mucho automovilismo además de eso. Obviamente es un sueño de un chico, cuando uno está peleando, imagínate, mi primer intento fallido fue en el 2006, o sea, yo ya venía ya de 12 años corriendo en karting, corriendo en todas las categorías, y pensando tan solamente en eso. Es duro, pero bueno, o sea, lo que siempre trato de explicar es, que también no pasa de por qué si somos argentinos estamos lejos, o sea, ya de por sí estar en la Fórmula 1 es difícil, son 20 butacas que hay. Y estamos, o sea, no es como otro deporte que a lo mejor hay muchos equipos, muchas oportunidades, muchas ligas. Hay 20, y de esas 20, una o dos por año, con suerte se liberan. Claro. Entonces, a lo mejor más atrás, vos hablabas de Fórmula 1, y eran europeos, brasileros, y algún que otro argentino, era más difícil. Hoy la Fórmula 1 se ha globalizado mucho más, y hay muchos más pilotos. hay de todos los países. Entonces, es muy difícil tener que estar en el momento justo, en el lugar justo también, que es por ahí lo que no pasó conmigo, porque cuando estuve listo por ahí no estuve, no había una butaca libre, y cuando estuve con el apoyo a lo mejor no se dio. Entonces, bueno, es muy difícil. Aparte, bueno, uno tiene que rendir el examen, a lo mejor te vas a probar, y ese día no te salió, porque yo he hecho, o cuando probé con Citroën, antes de quedarme en el WTCC, o cuando entré a Toyota, me probaron con 12 pilotos, en el mismo día, y a veces estás hablando de décimas de segundos, que a lo mejor una vuelta, bloqueaste un cachito de la rueda, te pasaste y esa vuelta no la, y era la vuelta que a lo mejor te iba a servir para ganarle, que estaba peleando el lugar para vos. Sin duda, requiere mucha planificación. Sí, es difícil, pero bueno, bueno, es así. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, y volvemos con más Pechito López. Cuando se trata de logística, la puntualidad y la confianza son esenciales. En TRF, somos expertos en soluciones para la industria farmacéutica, cosmética y perfumería, calzado e indumentaria. TRF, todo resulta más fácil. ¡Campeones! La revista de automovilismo. Adquirila en todos los kioscos del país, o en formato digital. Bienvenidos nuevamente. Bueno, antes, déjame decirte, volvete millonario en Bingo Oasis, Pilar. Disfrutá con la mejor sala de juegos del país, con slots, ruletas de última generación y los pozos millonarios más grandes de la Argentina. Viví eventos únicos, con la mejor oferta gastronómica. Te esperamos en Panamericana, Ramal, Pilar, kilómetro 50, parking gratuito. No lo pienses más, vení a Bingo Oasis Pilar, donde solo entra la suerte. Bueno, Pechito, ¿qué te queda por ganar? ¿Has ganado campeonatos, carreras, TC2000, TC en el exterior, carreras de resistencia, de regularidad, Le Mans? ¿Qué te queda por ganar? No sé, no sé, siempre queda algo por ganar. Siempre hay que tener proyectos. Sí, sí, no, a este punto de mi carrera busco más que nunca, porque siempre fui alguien de muchas emociones, me impulsa las emociones, soy muy sanguíneo arriba del auto también. entonces, me cuesta hacer muchas veces una máquina, por ahí en Europa son más, no tomo mucho como un trabajo o eso, entonces más allá de que sea un trabajo para mí, necesito encontrar cosas que me generen, que me sigan manteniendo encendida esa llama que está. Que por supuesto no es la de cuando uno tiene 15 o 20 años, entonces hay que tratar de mantenerla, echarle leña, así que no sé si pasa tanto por ganar ya. Por la experiencia y disfrutar lo que haces. Sí, yo creo que ganar, o sea, es relativo, digamos, es importante para hacer una carrera, obviamente, como todo deporte, como en cualquier ámbito de la vida, pero, pero digamos, a cierto punto, si no, no encontrás esa motivación, es difícil también mantenerse durante tantos años, porque bueno, por más que, digamos, soy grande para el deporte de alto nivel, digamos, hace más de 30 años que corro, porque empecé de muy chico, es muchísimo, es una vida entera, mi vida, o sea, pasa por el automóvilismo, entonces bueno, nada, eso, eso, lo que corro de tratar de disfrutarlo, y sí, siempre, lo voy a disfrutar, creo que, hasta el día que siento que puedo llegar a ser protagonista, el día que creo que no, no puedo más, esa era otra pregunta, ¿qué te va a hacer bajarte del auto? Eso yo creo, más que todo, el día que siente que no, el día que no te sientas protagonista, y porque sí, sí, porque sí, el día que siente que no puedo dar el 100% mío, y me cueste un poco más, no lo voy a poder hacer solamente por una cuestión de trabajo, o económica de sponsor, no solamente por eso, tiene que haber otras cosas, entonces, bueno, por ahora, por ahora puedo, pero bueno, siento que de a poquito, es como que ya le voy dando un fin, ¿no? Y cómo, ¿dónde te ves en el automovilismo, si el día que te bajes del auto? Porque, claro, el deportista del deporte motor se baja relativamente joven, y después le quedan muchos, muchos años de actividad, ¿en qué lugar te ves? ¿Te gustaría salir ligado al automovilismo de alguna manera? No sé, no me gusta mucho pensar en el futuro, creo que bueno, lo que traiga el destino, hoy no me veo muy ligado al automovilismo cuando me retire, hoy. Pero sí te ves en Argentina, volverías a la Argentina a vivir. Sí, por ahí sí, obviamente es una decisión de dos, con mi señora, pero veremos, yo creo que bueno, es inevitable cuando corriste tanto tiempo, tanta experiencia, o tanto, que no siga ligado de alguna manera al automovilismo, sería injusto también, por ahí. Sé que no tenés todavía hijos, pero ojalá pronto lleguen, y te imaginás, tener, te gustaría, mejor dicho, tener hijos, pilotos de carrera, acompañarlos como papá. No sé si los insecta, o sea, si los metería yo, sí, los dejaría ser, los dejaría ser, y si les gusta, tratar, porque bueno, obviamente como todo, como todo automovilismo, van a necesitar del apoyo de la familia, desde muy temprana edad, hasta que tomen vuelo. Yo eso lo vi en mi familia, mis hermanos tuvieron que hacer muchos sacrificios también, para que yo pueda correr, porque venimos de una familia normal, sobre todo más en la época que yo empecé, que hubo que hacer muchos sacrificios, y quitarle cosas a mis hermanos, para que yo pueda viajar a Europa. una decisión familiar y un apoyo de todas las familias, sin duda, sin duda, vos la tuviste, y lo valorás, porque bueno, creo que gran parte de tus logros, tienen que ver con el apoyo que tuviste de ellos. Sin hablar de todo, si el pilar de la familia está, así que bueno, si a ellos les gusta, eso no se los voy a privar, si les gusta y quieren intentar, les voy a dar la posibilidad, que por lo menos intenten y ven si les gusta. Mi papá decía, viste en eso, la pasión no se hereda, con lo cual también, en el sentido, por lo menos en mi casa, siempre nos incentivó a descubran, y si hubiese estado, el apoyo estaba, pero no incentivarlo desde un BAM, como si le hubiese nacido a él, digamos, yo quiero que, o te subo chiquito, para que después, pero bueno, son decisiones de los pilotos, de cada uno. Por otro lado, también yo he visto mucho a mis padres, hasta el día de hoy. No sé si pueden disfrutar a veces de las carreras, sufren, 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 porque es un aporte de riesgo, porque también se pone mal si me va mal, porque saben que yo por ahí lo sufro, y esas cosas. Pero bueno, más allá de que haya sido así, me dieron la posibilidad, y saben que como era mi pasión, me apoyaron. Sin duda, bueno, eso es gran parte de lo que tuviste. Claro. Y después, también te quería preguntar, vos sabes, claramente, bueno, la experiencia alemán, es algo único en el mundo, y otras carreras así de larga duración, ¿eso te llevó a prepararte distinto, de lo que por ahí se prepara un piloto, que acá corre TC2000, TC, o una carrera de turismo? ¿Es distinta la preparación? Bueno, sí, sí, o sea, sí es distinta, obviamente, o sea, en demás, hasta casi a veces estás cinco horas arriba de un auto, un auto que obviamente tiene más velocidad, más potencia de freno, más carga aerodinámica, entonces físico. Mantener el nivel de concentración cinco horas. físicamente es como si estuvieras en un ring, claro, que estuvieran pegando, porque está con la cabeza por un lado, para el otro, muchas horas. independientemente de eso, siempre fui muy dedicado a estar bien físicamente, inclusive algunos dicen que yo cambié un poco el automonismo cuando me volví, porque yo vine muy preparado físicamente, todo. escuché que trajiste como profesionalización dentro de la preparación. siempre fui así y tengo, o sea, tengo, me gusta, o sea, yo siempre digo, si tuviera que pensar de nuevo, estoy muy seguro que haría algo relacionado al deporte, eso seguro, no sé si sería otro, pero me gusta mucho, me apasiona el deporte, entonces siempre me he preparado muy bien y siempre me ha gustado pensar de estar un pasito más arriba por si hay algo que aparece o que tengo que estar preparado y no dar ventaja en eso. Entonces siempre me preparé muy bien físicamente y bueno, además, obviamente es una carrera muy larga y desde que empecé a hacer este tipo de carrera adopté mucho el entrenamiento con la bici, por ejemplo, me volví un apasionado también de la bici porque es el único deporte que podés hacer, digamos, durante tres, cuatro horas imagínate si salís a correr durante dos horas ya o tres horas, es mucho más dañino para las rodillas, para el físico, entonces en Europa se usa mucho, todos los pilotos hacen un poco, está Valtteri Bottas que inclusive ayer corrió el campeonato mundial de gravel que se llama en bici, Bottas, está Carlos Sainz que anda también ahí, bueno, mis compañeros de equipo Brandon Harley, Mike Congo y todo, entonces hay un grupo, Mark Webber, que salimos juntos, entonces la bici tiene eso también, que salís, haces 15, 14 kilómetros, parás en un barcito ahí en Italia, tomás un café con todos, después podés seguir, digamos, también tiene un poco eso, ¿no? ¿Hay camadería entonces entre los pilotos en el exterior? Sí, allá, allá hay, digamos, lo que pasa en piste queda en piste, no, no, no se da que se siguen y que se trascienden así las polémicas. No, después afuera hay una relación muy buena, digamos. ¿Cómo te imaginás el automovilismo en su evolución? Lo has visto en Europa, lo ves hoy cómo está en Argentina, sí, lo conociste hace 20 años, de hace 20 años ahora es otro mundo, pero bueno, uno escucha muchas quejas, no, lo de hoy no es como lo de antes, antes era mejor, en ciertas cosas, ¿no? Y creo que claramente va cambiando todos los días, vos que por ahí en Europa lo ves un pasito más adelante, ¿cómo ves la evolución acá en Argentina? Sí, hace muchos años que estoy, he pasado por todas las épocas y sí, a veces reniego un poco con el tema, pero también a la vez digo, si te gusta el baile, tenés que bailar, o sea, no me quejo, no me quejo, pero bueno, es cierto que el automovilismo ha, sobre todo en los últimos 10 años, ha cambiado mucho, porque bueno, sacando la Fórmula 1, todas las otras categorías, sea Europa, acá o no sea, o sea, trabajan muy duros para atraer a los fanáticos, para seguir generando espectáculos, entonces bueno, a base de eso han salido los reglamentos, los balances de performance que hacen, que existen en Europa también, entonces en ese sentido por ahí, a mí, yo soy más de, muy fanático de los autos, pero también del rendimiento puro, de, yo me levanto a ver la Fórmula 1 por ejemplo, y no sé, gana Verstappen por media vuelta y yo la miro toda la carrera y me gusta, la disfruto, porque también me gusta que el mejor equipo y el mejor auto ganen y si lo merecen tienen que estar, yo siempre digo, a Federer no le cortaban la raqueta porque ganaba todos los partidos a Djokovic o a Nadal digamos, ¿no? Siempre, y yo creo que a veces eso es lo que por ahí a lo mejor no sé si cuesta entender, por ejemplo, la época de tu papá, tu papá ganaba, a veces, hubo años que ganaba prácticamente todas las carreras y la gente se, 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 se fanatiza de ese piloto que hace la diferencia o que, o que, bueno, esas cosas también, no, no necesariamente por ahí a veces muchas veces tiene que haber una carrera donde se pasen 30 veces y, sino que también es importante que, que nazcan los ídolos, ¿no? Claro. Los ídolos porque, eh, eso también me parece que, que motiva mucho a la gente cuando a la hora de ir a ver una, una carrera y eso. La gente sigue al piloto o se fanatiza con un piloto y, y tenés que permitirle al piloto mostrarse con todas sus fortalezas, con todas sus habilidades. A medida que van pasando sus ídolos y todas las categorías siguen y, y es lógico que busquen también, eh, buscar alternativas nuevas y cambios para, para poder seguir, ¿no? Porque, bueno, después están los esposos. Hay muchas cosas que también uno a veces, muchas veces dice, pero hay que estar del otro lado también. Entonces, por eso, yo te digo, si estás en el baile tenés que bailar. Y se trata de cuidar el espectáculo y entender la evolución que no se puede frenar. Pero bueno, te deseo lo mejor. Ojalá tengamos pronto pechito en Argentina o sigamos teniendo que vengas a compartir y a deleitarnos con todos los logros y tu experiencia. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Bueno, gracias a todos. Los espero la próxima vez y bueno, acá seguimos descubriendo anécdotas, historias y talentos. Auspiciaron este programa TRF. Todo resulta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Herramientas Lockstuff potencia tus proyectos. Grupo Corben nos movemos al futuro con vos. El automovilismo Gracias por ver el video.